¡Ey! ¿Qué tal estáis al otro lado de la pantalla? Aquí, de Kamehameha, haciendo un nuevo vídeo sobre las 6 cosas que necesita el modo carrera tanto de jugador como de manager de FIFA 17. La primera cosa que necesita el modo carrera del FIFA 17 es que pongan cinemáticas, como si fuera el PES 2016. Pues como cuando vas a recibir un premio, el del balón de oro o la bota de oro o el manager de oro. Bueno, sí, el entrenador del año, por ejemplo. O también en las ruedas de prensa, diciendo o escogiendo las opciones que te van dando para responder a X preguntas. También, la segunda cosa que hace falta en el FIFA 17 son los calentamientos. ¡Sí! Los calentamientos. Hay también juegos de habilidad, sí, hay también juegos de habilidad y también había uno contra uno contra el portero. Pero eso no son calentamientos. Perdona que te diga, a ver, sí que son calentamientos, pero molaría que en vez de tener mínimo uno a tres jugadores, que hayan los 11 jugadores calentando, haciendo X ejercicios, que se puedan mover por todo el campo. Estaría bastante guay. Otra cosa que necesita el modo carrera, que está ya en la tercera, son los premios. Los premios a manager del año, a futbolista del año, a goleador del año, de la Premier, de la Bundesliga, de la Liga BBVA. Necesita premios, porque en el PES 16 también hay premios. Y en el PES 16, como FIFA 17, son cosas que no han puesto aún. Hay que poner esos premios, por favor, por favor EA, por favor, esos premios me harían tan feliz. Es decir, porque hay jugadores que marcan 70 goles y no les dan ningún premio, no lo entiendo. Es decir, yo gané en la temporada con el Leicester City, y fiché a Ryan Gould, el jugador MSO del Sporting, que tiene 18 años, ojo, y me marcó 62 goles en la primera temporada. Es un chetado, pues ahí no le dieron el puto trofeo, me cago en todo. Pues no, no le dieron el puto trofeo, pero sí que dan premio al manager del año, ¿por qué? No lo sé. También le tendría que dar el balón de oro, tipo, tu jugador ha ganado el balón de oro, y tú dices, ¡oh, qué guay! Sí que ganas copas, eso sí, porque si no lo ponen es que ya son retardes, pero bueno, molaría que incluyeran premios individuales. Esta cuarta cosa no hace tanta falta, ya que, bueno, sí, está la plantilla del filial, pero lo que llaman ahora el filial, en el modo carrera de FIFA 16, son como jugadores que vas escogiendo con tus ojeadores, la rima, y que puedes meter en tu equipo si ya han cumplido los 16 años. Pues las categorías serían más o menos igual, pero, bueno, que puedas organizar tus equipos de otras categorías, eso no le hace tanta falta, pero molaría que estuviera, la verdad. En la quinta cosa están que suban niveles por goles, asistencias o buenos partidos, buena valoración en los partidos. ¿Por qué? Pues porque un jugador que tiene 30 años ha metido en la final de la temporada 70 goles, no le suben nada de nivel, más bien no rebajan, es decir, porque ya está viejo y no sé qué. ¡Punto FIFA! Vamos a ver, un jugador que tiene 19 años, que puede que no marque, como tiene la progresión, y puedes estar entrenando los 5 entrenamientos que tiene el FIFA 16, cada vez que puedas entrenar, si lo pones alto de tiempo, sube de nivel facilísimo, es decir, puede llegar al 90 y tú no te enteras. Estaría guay que por cada partido que hicieran, por cada valoración buena que tengan en un partido, que le suban bastante la media, es decir, por ejemplo, ¿estes 3 partidos bien? Pues te subimos un punto la media o algunos atributos un punto o dos cada uno, cada uno no, eso sería exagerarse, pero algunos atributos tipo, ¿has marcado de fuera del área? Pues te suben el tiro, no sé qué, algo así molaría bastante y espero que lo metan, la verdad. Y la última cosa, la sexta cosa, que necesita el FIFA 17 en el modo carrera, FIFA 17, ¿XD? ¿Vale? ¿No? Vale, son personalizar las camisetas, es decir, ¿por qué juegas toda la carrera con la misma camiseta? A ver, que ya está sudada, tío, que ya está sudada, para, para de jugar con ella, por favor. ¿Pero, nico? Pues algo así, personalizar las camisetas, ¿por qué? Pues porque se te hace muy repetitivo jugar con la misma camiseta, tipo, estás en el año 2018 y tienes la camiseta del 2013, como que no, ¿sabes? No, es decir, que puedas personalizar la camiseta cada vez que acabe una temporada, es decir, ponerle rayas, como está en el PES 2016, bueno, en el PES 2016 no está, pero puedes personalizarla en el Master League, pues algo así, algo así, que el PES en esos pasos, por así decirlo, está más adelantado que el FIFA 16, porque la verdad es que ya tiene estas cosas y, bueno, espero que metan estas cosas en el FIFA 17. Y bueno, chicos, hasta aquí con las seis cosas, la que necesita FIFA 17 en el modo carrera, espero que os haya gustado, si os ha gustado agradecería bastante que me dieras un like y también me puedes seguir en Facebook y en Twitter, espero que os haya gustado. Si no estás de acuerdo con alguna cosa que he puesto, puedes ponerlo en los comentarios. Dizai, dizai, ¿por qué no me ha gustado nada el vídeo? Pues eso también lo puedes hacer. Pero no, no te voy a... No, y bueno, si no te ha gustado una cosa o quieres añadir algo al top, me puedes dejar en los comentarios la cosa que quieres poner. Y bueno, chicos, gracias por el vídeo y hasta el siguiente vídeo. Adiós.